Nosotros era un sueño este hospital, hoy me siento orgulloso de decirlo, ya lo tenemos ese sueño hecho realidad. Porque en Michoacán los servicios de salud nos vamos a dejar de primer nivel. En Michoacán estamos haciendo las cosas bien y sobre todo en materia de salud, que es el bien más preciado para el ser humano. Es el primer hospital que han estado conectado a la telemedicina. Pues sí gastábamos entre unos mil pesos con todo el diático y a veces íbamos con el riesgo de que no nos quisieran atender. A través del programa de Seguro Popular hay un total alrededor de unos 150 mil afiliados que directamente se van a ver beneficiados con este hospital. Pues estamos animados iniciando el hospital, ¿por qué? Por la gente. Por todas las especialidades que ahorita va a haber este aquí en este hospital, pues está súper bien. Tenemos todos los equipos, vamos a tener todo el material, incluso hasta capacitarnos, porque es mucha tecnología y muy buena para dar una buena atención a nuestros derechohabientes. Me hace sentir muy orgulloso porque sé que vamos a poder ser una punta de lanza en la atención médica en el estado de Michoacán. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.